Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Moreno, presentadora de Status Amarillo de Younique y bueno, el día de hoy la verdad es que es un video super improvisado, estoy bien emocionada porque me acaba de llegar uno de los productos que yo creo que todo el mundo estamos esperando porque Younique no tenía ningún producto similar y fue, bueno, es nuestra promoción del mes la verdad es que está padrísimo, quise hacer este video al momento de que lo abro y que lo pruebo, ¿no? este, ya después les voy a hablar de sus ingredientes, de sus beneficios y cómo me he sentido yo con este producto ahora sí que es un video de primeras impresiones, entonces, pues bueno, sin más rollo, este, les voy a platicar acerca de este nuevo producto se llama Set de Trio Modelador y viene con una brocha de contorno, este, son tres colores que nos, que los podemos combinar los podemos moldear y nos van a ayudar a tener como un acabado muchísimo más esculpido y definido en nuestro rostro vienen en tres tonos, viene en claro, intermedio y oscuro, estos vienen depende del tono de maquillaje que uses yo como ya uso, les digo, de los morenitos que es el tono satin, a mí me corresponde utilizar el tono intermedio de este trío dentro de la hoja que viene como de presentación del trío modelador de Younique nos dice que, bueno, nos va a ayudar a llevar nuestro maquillaje como a otra dimensión este, es lo más avanzado en maquillaje, tiene tres productos, que es la crema de contorno, el polvo iluminador y la crema 3D, este, nos van a ayudar a dar como un efecto natural y fresco la crema para contorno tiene aceite de semilla de girasol y vitamina E nos va a dejar la piel, este, con una sensación suave y sedosa el polvo iluminador nos va a ayudar a tener como una iluminación natural tiene un alto índice de refracción la crema 3D es una crema satinada exclusiva para acentuar e iluminar este, lo voy a abrir aquí con ustedes y igual lo voy a probar aunque ya esté maquillada pero pues no importa, la verdad es que estaba esperando este trío, está padrísimo entonces pues vamos a que lo vean viene en esta cajita, que está bien, o sea el tamaño está padrísimo este, bueno en la parte de atrás te dice que es el tono medio viene acá abajo su, igual su fecha de caducidad y aquí vienen todos los ingredientes y todo este tema lo abrimos y, ah bueno esto dura 24 meses una vez abierto ¡oh! está bien padre ¡ay qué bonito está! ¡ah! qué bonito, en la parte de atrás viene la misma información este está hecho en Estados Unidos ¡ah no! está hecho en Italia, distribuido obviamente por Unique Estados Unidos entonces como nuestro maquillaje líquido, la verdad es que creo que va a estar increíble este, viene... ¡oh! qué padre viene en la parte de acá, viene su espejo y acá trae esto ¿qué? ¡ah! es como... es como la guía de cómo usarlo pero no se le quita entonces, pues está padrísimo porque si no me acuerdo pues lo traigo aquí mismo entonces vamos a ver la textura ¡ay! qué bonito... no, es que está... no sé si alcancen a ver no creo, ay es que está bien padre se siente... sí se siente como... es que no sabes que es si polvo o si es crema de verdad sí se siente bien padre vamos con este este sí lo siento más... más polvo está súper bonito qué bonito no, es que... no, no, no qué bonito este es el iluminador qué hermoso está ya, de verdad es que por el iluminador yo era por el que me moría este, porque amo los iluminadores y Yonique no tenía todavía un iluminador la verdad es que está padrísimo tiene una textura ¡ay! no sé, es que es como... no, es que no me recuerda como a nada es que se siente... de principio se siente como... como si fuera un polvo pero ya cuando muevo como el dedito sí lo siento cremoso de hecho, por ejemplo, aquí ya se ve o sea, dónde le puse ahí el dedote, ¿no? este, a estos dos que son los dos cremosos que eso que sea cremoso nos va a ayudar, supongo bueno, sí a integrar muchísimo mejor el producto y a que cuando lo difuminemos ¡ay! no, qué bonito queda ¡eh! vamos a utilizarlo viene, ¿qué más viene? ah, bueno, trae esta que es... ¡ah! son nuestras indicaciones son las indicaciones de cómo aplicarlo y viene nuestra brocha está que... no ¡ay! qué rico huele este, viene súper suavecita no, están bien padres esta se siente muchísimo más este, o sea, obviamente esta es para el contorno se siente que nos va a ayudar a definir muchísimo mejor no sé si al... sí, creo que se alcanza a ver la forma está como así o sea, no está completamente plana entonces eso nos va a ayudar a que la aplicación sea mucho más natural también de este lado está o sea, está súper gordita y está súper suavecita ¡eh! qué bonito está este, me lo voy a aplicar este, según como dice aquí a ver qué tal me queda este, y también pues para que vayan viendo ¿no? cómo se aplica este, y pues pidan el suyo siguiendo las indicaciones del primero dice que te lo apliques en la parte de arriba que es esto sería el pómulo y aquí abajo pues para el tema de la papada ¿no? pues para quitar eso entonces voy a aplicarlo voy a aplicar poquito porque la verdad es que no sé cómo pigmente ¡oh! pigmenta bien padre o sea, agarré súper poquito pigmenta un montón y con la misma brocha nos deja difuminar bien padre ¡qué bonito está! o sea, hacer lo mismo del otro lado la verdad es que sí estoy aplicando súper poquito porque pues es que no nunca había probado el producto ¿no? entonces no quiero caer como muy mal este vamos a la parte de arriba que también esto depende mucho qué tan amplia o no tengas tu frente lo que nos ayuda esto es que nos hace sombra entonces si tienes tu frente muy amplia te va a ayudar a que se vea un poco más corta y como digamos el tamaño que tú quieras ¿no? para que se vea como más estético y acá abajo nunca he aplicado yo contorno acá abajo entonces no sé cómo puede quedar la verdad esto pues nos ayuda a dar más profundidad a que se vea más estilizada la cara que se vea más definida este ¡ah! también para la nariz esto lo que te ayuda es hacer como tu ¿ve? y aquí abajo esta de aquí abajo nos ayuda a que se vea como la nariz más respingadita vamos a usar ahora el segundo que este bueno también te marca todas las áreas donde se te recomienda usarlo este sí es polvo y supongo que es con esta brocha entonces lo voy a aplicar en el centro de la nariz vamos a poner también un poquito aquí este polvo creo que te da como una iluminación muy natural lo vamos a poner abajo donde pusimos el contorno y el último es ya el iluminador así ya brillosito yo creo que lo voy a usar con este porque lo voy a aplicar aquí y lo voy a aplicar de este lado igual muy delgadito aquí y en el arco de cupido entonces creo que esta por la forma que tiene me va a ayudar mucho que bonito que bonito esta y si esta bien padre eso que es como cremoso nunca había usado yo ningún iluminador cremoso y eso que si soy super fan de los iluminadores que bonito si queda bien natural bien bonito porque hay unos que tienen como terminaciones este doradas otros más rosas este y hace que si se vea que si traes iluminador o sea el maquillaje no y este se ve bien padre se ve bien natural ven la diferencia de este a este que todavía no trae iluminador y luego lo que hago es que me gusta a mi el iluminador integrarlo de esta manera debajo de la ceja y lo vuelvo a llevar a donde lo puse voy a hacer lo mismo al otro lado está padrísimo y la brocheta super suave hacemos esto ahora vamos con un poco en el arco de cupida este me gusta que a pesar de que ahorita use super poquito producto de los tres este si se ve diferente este voy a seguirla probando lo voy a estar usando todos los días este quiero ver que tal este queda usando más producto y menos producto voy a investigar y voy a estudiar un poco más los ingredientes y también este el tema de la brocha para este ya en el siguiente video donde ya les hable del producto este ya también les sepa decir oye pues que onda no o sea si lo usé si me gustó me quedó tal fija de esta manera este pues todos esos detalles que también aparte de la primera impresión de nuestros productos pues la verdad es que ya el desempeño en el día a día es súper importante entonces pues bueno esperen ese video en el que les voy a hablar más acerca de este producto pues la verdad pues la verdad